Música No, saludos a todos y bienvenidos un día más al canal ¿Qué tal? Pulo Pes, por favor Por favor, Vex, compórtate que estás en mi canal Ya no es tu canal, hay en mi canal Bueno, Vex, cuéntame, ¿cómo te va? ¿Te va bien? A veces Es gracioso, si me echas de atrás, termino fundiéndome con la camiseta y la barba y solo se ve... Por favor, ¿te puedes dar más luz, por favor, Vex? Gracias ¿Y qué tenemos hoy? Tenemos... Putas Eso de... con este inglés de... Dios, Dios, ha sido hiperhérdico Por un momento, mi cámara de Skype te has desintegrado, te has hiperglicheado Tenemos... con el inglés de Oxford Would you rate her? Would you rate her? No, no puedo, no puedo No puedo ¿Qué harías? Una u otra Ya está, elige, elige una Una de cal y una de arena ¿Y cuál es la buena? No lo sé Vamos a empezar sin más dilación, Vexlar Yo te las voy a decir y tú no las vas a ver, pero yo te las digo En español Porque no sé dónde está la página en español Está en inglés Yo es que tengo un montón ya de pensadas, de antemano Bueno, vale Bien, ¿qué prefieres, Vexlar? Amigo Vexlar Tener SIDA Ojo, el SIDA puede estar bien No, no puede Ojo, esto va hacia abajo O estar encerrado en una habitación con Justin Bieber A ver Te voy a dar O sea, cualquier cosa Desnudo Te voy a dar una explicación muy sencilla Una cosa, tú puedes tener el SIDA Sí Pero solo ser portador, no sufrirlo Y si estoy en una habitación con Justin Bieber No te preocupes, que es muy fácil estrangular a alguien Ha sabido escapar de la De ambas De la encrucijada Así que, como podemos estrangularle Vamos a elegir una habitación con Justin Bieber ¿Qué prefieres? ¿Comerte un plato de pollo Que lleva tres días Encima de una mesa O comerte un plato de arroz En la misma situación? Cocinado Todo cocinado Tres días Yo he estudiado hostelería Pero yo creo que la Yo creo que el pollo Se mantiene No, te cuidas la monedosis Pues el arroz Pues no sé El arroz Error El arroz contiene un hongo Que cuando lo cueces Despierta sus propiedades Y a medida va proliferando Genera una toxina Que puede llegar a ser letal Para el ser humano Mejor comete el plato de pollo Ha estado bien Que el pollo Está cocinado Está cocinado Vale, vale, vale Vale, Vex Vex es Vex enseña A la vez que te da una hostia En todo el costado Por este lado Vamos Te pongo yo una Ponme tú una Tener El mejor ordenador del mundo Todas las consolas del mundo Y todos los juegos del mundo O absolutamente Todos los libros del mundo Bueno, yo es que No soy un gran lector Así que tendría que elegir Libros incluyen cómics Cómics, mangas, todo Material Que sirve para leer Ya, pues No me gusta leer Yo tengo que elegir la primera Porque no me gusta leer Y tú ¿Tú cuál? Yo elegiría los libros Claro Es que aquí Un libro Un libro no se estropea Un libro no Un libro no te cuesta Unos mil euros Repararlo Bueno Vale Aquí tenemos una opinión dividida Pero Y hay muchos libros A día de hoy Que los vendes Con una millonada Que desgraciado Vale Vamos a ver con otra Voy a Primero procesar la mi cabeza No poder Ver YouTube En un año Lo cual A nosotros nos viene mal Porque se supone que Bueno Somos YouTubers O Tener YouTube ahí Pues hay pa' ver Pero solo un YouTuber Solo uno No ver YouTube en un año Es que creo que hace O sea, hace siglos Que no entro en YouTube Pero Subes videos Subo videos Pero no veo Cosas Pero no puedes ver Tus propios videos Ni mis videos Mira tú que problema Mira tú que problema Es que desgraciado eres Es que para siempre No voy a ver Al mismo YouTuber Siempre Yo veo muchos Por un año Mira, por un año Que me tomen el descanso No me va a pasar nada Que es un año A ver tú Qué cosa Si fuera toda la vida Pues dice Un año 68% Hacer pelis porno O trabajar en un puticlub Bueno En un puticlub Te he entendido Por un momento he entendido En una tienda de sex shop Luego lo pensé Hacer pelis porno A mí me gustan las cámaras Así que Hacer pelis porno Muy bien Chavales Bueno, chavalas Chavales no Y bueno Vamos a despedirnos Adiós ¿Cómo que adiós? Una reflexión final Una reflexión final Cuéntanos Sí, una reflexión A este juego De Yo que sé Estoy esperando Nunca te fíes De las baldosas De la calle Siempre hay una baldosa Suelta Que tiene una Bolsa de agua Escondida debajo Y la pisas Y son como un Es una puta mina Acabas duchado Cuando vayáis Al Mercadona Llevaros las monedas Estas que son falsas Para los carritos Me muráis Llevaros las monedas Gracias por ver el video.